¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos al canal y bienvenidos a Yokai Watch 3 versión Sukiyaki. Vamos a ver esto de aquí. Y nada chicos, estoy haciendo una pequeña guía, una pequeña guía. Estoy ahora, pues como comenté en vídeos anteriores, estoy preparándome para afrontar la segunda parte del reto Daruma. Me falta subir varios Yokais, me falta subir mi equipo de Yokais, farmear de experiencia y escoger ciertos Yokais que los tengo a level bajo y los tengo que subir y los necesito para el reto Daruma. Y mientras tanto, pues estoy aprovechando y consiguiendo nuevos Yokais y nuevas guías también. Tendremos en este momento, tengo que sacar varias quests, ¿vale? Pequeñas guías de varias quests, como desbloquear las gemas del alma, como desbloquear el teletransporte portátil. Y después de eso, esas dos quests las necesito para poder hacer también, me den la quest de rango S. Todo eso lo sacaremos del canal. Pero hoy lo que vamos a hacer es los Yokais de carta. Vamos a empezar con el primer Yokai de carta. No es el primero, escogí yo el primero porque sí, que es Jibanyan King, el rey Jibanyan. Estos Yokais se consiguen a través de un código QR, uno por cada carta que tenemos disponible en el juego. En este caso, pues vamos a ir con la carta de póker del rey. Y eso nos dará acceso a Jibanyan King. Voy a poner el código QR, voy a enseñaros dónde intercambiar el código QR, por lo menos en USA. En Japón también se puede intercambiar y lo que pasa es que como estoy en USA, pues me resulta más fácil venir aquí e intercambiarlo. Pondré el código QR ahí y de esa forma podéis verlo, usarlo. Lo pondré un ratito, lo único que tenéis que hacer es parar el vídeo. Bueno, como he dicho, vamos a ir por Jibanyan King. Antes de nada, agradecer todo el apoyo que nos dais, agradecer el apoyo que dais a la serie, agradecer el apoyo que dais a mí, a Cristina. Así que muchísimas gracias. Si llegamos a 300 likes, adelantaremos el siguiente episodio. Y si os gusta comentar, si llegáis por primera vez aquí y os gusta este tipo de guías, os gustan los juegos, os gusta lo que subimos. Y queréis más, pues suscribíos. Y si queréis que lo vea más gente, compartir, darle a like, lo que queráis, lo que queráis. Todo eso nos ayuda y nos motiva a seguir. Y si llegamos a 300 likes, adelantaremos el siguiente episodio. Es nuestra forma de agradecerlo. Venga, pues lo primero que vamos a hacer es ir aquí. Con esto, lo que haremos es, hablando con este NPC, pues podemos intercambiar los códigos QR. Pondré el código QR de la carta del rey. Ahí lo tenéis. Si necesitáis, me voy a quitar esto, si necesitáis, por lo que sea, bueno, tenéis que lo pondré un ratito, pero podéis parar el vídeo y usarlo. ¿De acuerdo? Una vez que lo uséis, yo no lo uso porque ya lo he usado. Una vez que lo uséis, os darán esta carta. Voy a enseñarosla, para que veáis concretamente qué carta es. Es esta, la carta del rey. Tengo otras cartas, ¿de acuerdo? Pero ahora nos vamos a centrar en esta. Con esta carta podemos ir a por Jibanyan King, que es un combate diario. Es un combate una vez al día. Si no lo consigues a la primera, pues tendrás que venir al siguiente día. No vale cambiar la... no es que no valga. No os recomiendo cambiar el horario de la consola porque eso podéis hacer que os perdáis la Spendekai, entre otras cosas. ¿Vale? Bueno, vamos a... ahí tenemos con este código QR la carta de póker del rey, ¿de acuerdo? Y una vez tengamos la carta del póker, tenemos que ir de día, tenemos que ir de día a la mansión de los familiares de Mac. Ya sabéis que la mansión era un sitio donde teníamos que llegar en modo historia. Una vez que hagáis esa parte de modo historia, completéis la mansión, podréis volver y hacer esto. Yo lo estoy haciendo al final del juego porque me resulta más cómodo. Me resulta más cómodo. Bueno, pues venga, vamos a ir a la mansión de los familiares. Recordad que tiene que ser de día, ¿eh? Los familiares de Mac. Tiene que ser de día. Si queréis el episodio donde sale la mansión, os lo puedo poner ahí en la descripción. Lo pongo en la descripción si queréis ver, podréis verlo también. Y al final seguramente ponga unos links para que podáis también verlo, unas ventanitas. Venga, vamos a ir a la mansión de los familiares de Mac. Y vamos a ir a un sitio en concreto donde nos encontraremos a Jibanyang Kim, el rey de los jibanyanes. Jibanyang. Bueno, pues eso. Que no queríais, ¿no queríais, Jibanyang? Pues toma taza y media. Toma taza y media. Es muy mono, ¿eh? Me gusta mucho, me gusta mucho. Aunque hay demasiados, pero bueno. Me gusta, me gusta. Bueno, vamos a la casa. En la parte de abajo, el segundo entramos. Vamos hacia la derecha. Esta zona de aquí. Recordad que tiene que ser de día, si no, no puede ser. No saldrá. Y tenéis que tener la carta, que es con el código que os puse ahí. Venimos aquí. Y veréis que tenemos que llegar a la puerta B. Una vez en la puerta B, si es de día, nos encontraremos a Jibanyang Kim. ¿Qué le gusta a Jibanyang Kim? Pues es un Jibanyang y le gusta, ya sabéis que a partir del 2 y el 3 ya le gustan las chocobarritas, como en el anime. En el 1 era el pescado, pero aquí son las chocobarritas. Chocobarritas. Es un combate diario, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que ahora cuando le dé a hablar, me preguntarán si quiero combatir, me dirá que sí. Me grabará la partida, para que no haga lo de grabar y entrar y salir. No, no, no. Me grabará la partida y tocará combatir. Si tengo suerte, se me unirá y si no, pues no se unirá. No se unirá. Venga, vamos a... Hablamos con él. Tenemos aquí y tal. Y lo que voy a hacer es darle una manzana, seguramente. Yo lo que le gusta, ya sabéis que son las chocobarritas, pero si tienes una manzana morada, que se consiguen en Jokey Watchmaster T, lo que hace es que te garantiza que se una. Es lo que voy a hacer. Me queda una. Tengo que ir a farmear más, pero bueno, no pasa nada. Se consiguen rápido, ¿eh? Bueno. Vamos a empezar el combate. Podría empezarlo directamente y tal. Bueno, lo dicho. Lo que le gusta, chocobarritas, ¿vale, chicos? O sea, además me parece... No me quedan chocobarritas. A ver, vamos a ver si me quedan por aquí. Sí, tengo aquí chocobarritas, ¿de acuerdo? Es lo que le gusta. Esta también. Pero no le voy a dar chocobarrita. ¿Por qué no le voy a dar chocobarrita? Le voy a dar esta manzana para que se garantiza y para que se me una, porque quiero tenerlo directamente. Si no fuera así... Pero le gusta chocobarritas y si tenéis una manzana y queréis que se una, seguro, le damos la manzanita. Venga, empezamos el combate. He cambiado los tres de yokai de abajo, que son level bajito. La verdad que con el rey y el trajecito, el cosplay de rey, está muy, muy gracioso. No es complicado, ¿eh? No es complicado. Lo único, lo malo que tienes es que si no tienes manzana, tienes que estar con la chocobarrita hasta que tengas suerte que se una. Puedes llevar a yokais con popularidad, si quieres. Puedes llevar algún ítem que también puede mejorar, de alguna alma, ¿vale? Pero básicamente la comida y luego la suerte que tengas. A no ser que tengas la manzana y lo vas a garantizar. También podéis usar la pistola. En este caso la tengo descargada. No sé si le da tiempo a cargar para poder usarla, pero bueno. A ver si me da tiempo antes de que lo maten. A ver. Ya, yo sé que se va a unir, pero también sirve la pistola para conseguir... Puka, puka. Para conseguir... No, no, bueno, le voy a hacer daño. Pero si se toca el corazoncito también tenemos que mejorar nuestra posibilidad de que se una. Si se toca el corazoncito, amistad. Si toca ese estrellita ahí naranja. No, bueno, estrellita, eso ahí estrellado. Pues daño. Y con esto, como le he dado la... Como le he dado la... La manzana. Debería unirse automáticamente. Ahí está. Efectivamente. Y ahí tenemos a Jibanyan. A ver, espérate. Porque tengo que coger un nombre para Jibanyan. A ver. Mira. Pues va a ser... Tenemos aquí... ¿Dónde está? Esta está completada. Loquillo. Vale. Creo que sí, que toca a Loquillo. Vale. Es que la lista las lleva... Las listas las lleva... Las lleva Cristina, ¿vale? Pero sí, sí. Loquillo. Vamos a poner el nombre de Loquillo. Qué bueno. ¡Jibanyan Quinto! ¡Jibanyan Quinto! Qué bueno. Y le toca Loquillo. A ver. Eh... Loquillo. Ahí. Aquí. Yo. Ahí está. Ti, 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 ti. Y nos lo pide Daniel Rosario. Eh... Daniel Rosario. Ahí tienes a tú... No, no, no. Ya está, ya está. Dale que sí. Ahora lo voy a... Vamos a verlo. Lo voy a poner en el grupo en un momentito. Y lo enseñaremos en... En combate. Eh... Enseñaremos un poquito. Eh... Y también el Animáximo. No, es un momentito. No tiene... No tiene más. Ya, que sí. Que ya está. Que te se ha unido a mí. Ya tenemos a Jibanyan Quinto. Eh... Ahora. Vamos un momentito. Vamos un momentito fuera. Eh... Porque intentaré... Eh... Mira. Tenemos aquí... Bueno, eso ya. Eh... Más tarde. Ja, ja, ja. Que también es que es largo. Se va uniendo con la... Con las... Las... Los códigos QR y las tarjetas. Las... Las cartas. Y como no he enseñado otro código... Más tarde, más tarde. Ti, 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 ti. Je, je. Ti, ti, ti. Ti, ti, ti. Vamos a poner esto por aquí. Y vamos a cambiar un momentito. Vamos a cambiar un momentito. Aquí. Nada. Solamente será... A loquillo. Ti, ti. Level 35 no sale, eh. Y para eso nos vamos a ir un momentito a... Esto es de aquí. A ver... Ta-ta. Nos vamos a ir un momentito a lo que es ahora... Al... Varemos a... Iremos a la torre. Que es más fácil, más rápido. Ahí de esa forma enseñaremos rápidamente... Eh... Lo que es el... El... El animáximo. Y también enseñaré... También enseñaré... Lo que es el... La invocación y demás. Vamos aquí. Aquí. A la torre. Ahí está. Ta-ta. Nada. Simplemente para que lo veáis. Para lo que veáis. Pero bueno. Tengo que ir a farmear más... Tengo que hacer directo de Buster T. Y tengo que ir a por más... Eh... Manzanitas. Tengo que ir a por más manzanitas. Ti, ti. Ti, 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 ti. No me acuerdo exactamente... A ver. Vamos a ver dónde estaba. Eh... Aquí. Aquí. Ahí. Determon. Bueno. Hace lo típico. Lo típico. Ahí con la espadita. Ibañan Kindle. Ibañan Kindle. Ibañan Kindle. Ibañan Kindle. Qué bueno. Shh. El bigote le queda genial. El bigote le queda genial. Y la peluca y todo. Eh... Le queda genial. Está guapísimo. Vale. Y ahora vamos a... Aquí un momentito. A enseñarlo. Rápidamente. Bueno, pues, eh... Mira, tiene al máximo. Puede... Está bastante bien. Y... Vale. Bueno, sube el ataque. La velocidad. Vale. Ahora vamos a echar un vistazo. Ahora vamos a echar un vistazo. Eh... Cualquier piso. Vamos al 50 y algo. Por ejemplo. Vamos con el... No, al 48 no. El 52. Bueno, vamos al 52. En un momentito. Y empezaremos un combate. Y de esa forma. Eh... Eh... Cargaremos el animáximo. Y lo veremos. Y con eso acabemos ya la guía. La guía. Es sencillito. Ya veis. Eh... Lo único que... Que si no tenéis la manzana. Pues tendréis que usar chocobarritas. Todo el rato. Una vez al día. Hasta que consigáis. Se os puede unir a la primera. Como se os puede unir a la 27. Y además como graba antes de... Graba la partida. Antes del combate. Pues no podéis hacer el truco de grabar tú. Y... No hay truco. Ahí ya no hay truco. Bueno, a ver si... Lánzalo, 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 lánzalo. Que a ver si te va a matar. Antes de que... No hay gracia. Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Bueno, pues ahí está. ¿Vale? Ese es el... Ese es el... El... El ataque. Y... Y con esto pues vamos a... Bueno, acabaremos ahora el combate en un momentito. ¿Vale? Vamos a acabar el combate. Pero nada chicos, espero que os haya gustado Ya sabéis, voy a poner de nuevo el código QR Para que podáis tenerlo Y de esa forma podéis usarlo Con este código QR tendréis la carta del rey Y luego lo único que tenéis que hacer es ir a la casa de los familiares de Mac Llegar a la planta baja, según entres a la principal, planta baja Os metéis al comedor y vais donde está la puerta B Donde está la puerta B Y allí encontraréis a el rey Yevanyam Una vez que lo encontréis, habláis con él Hacéis un combate una vez al día Si tenéis suerte se unirá Y si no, tendréis que esperar al día siguiente Y con esto acabamos la guía Espero que os haya gustado Gracias por vernos Y nos vemos en próximas guías Adiós